Túnez, una ciudad norteafricana de tradición y transformación. Y en su corazón, un museo con secretos oscuros y extraños. ¿Cómo eludir la muerte en el Sáhara? ¿Cómo matar a un gladiador? ¿Cómo la catapulta derrocó a un imperio? Y el sorprendente escenario de una galaxia muy, muy lejana. Secretos ocultos a plena vista en el Museo Nacional del Bardo. Secretos de los museos. Si descendemos por Italia y nos situamos en el vértice más meridional de Sicilia, podemos ver África. Al otro lado del mar está Túnez. Con apenas 300 kilómetros de ancho, se extiende hacia el sur desde el Mediterráneo, a través de fértiles tierras de cultivo que se convierten en estepas secas. Y finalmente, en las extensiones desérticas del Sáhara. Túnez combina influencias europeas, africanas y de Oriente Medio. Un crisol de culturas que está reflejado en el Museo Nacional del Bardo. En su interior, hay evidencias de que Túnez fue colonizado por los árabes. Antes de ellos, los romanos. Antes de los romanos, los cartagineses. Y a lo largo de su historia, las tribus bereberes han convertido sus desiertos en su hogar. Hace algunas décadas, estos desiertos fueron invadidos por otra tribu. Liderada por un director de Hollywood llamado George Lucas. Lucas escogió Túnez como escenario de rodaje para filmar Star Wars. El desierto se convirtió en el planeta Tatooine, un nombre prestado de una ciudad cercana. Esto es lo que queda del puerto espacial de la película. No lejos de allí se encuentra el escenario del hogar de infancia de Luke Skywalker, la vivienda de los Lars. El escenario recibe a fans de Star Wars de todo el mundo. A todo el mundo le encanta la película, es muy famosa, en Corea también. Cuando este escenario empezó a deteriorarse, algunos superfans se unieron para repararlo. Para ellos, es un icono venerado, con Túnez como propicio telón de fondo. Los vínculos entre Star Wars y Túnez son profundos. ¿Dónde encontrarlos? Es un secreto de museo. La investigación comienza en el aeropuerto de Túnez. Terry Cooper, un ilustrador de ciencia ficción británico, ha hecho la peregrinación de Star Wars varias veces. Vi Star Wars en el 77, con 8 años. Fue uno de los grandes éxitos de taquilla de la época. Cambió la forma de hacer las películas y cambió mi vida. Porque de niño, con Star Wars, recibes el mensaje de que todo es posible. En este viaje, el guía de Terry será un joven de Tatooine, la ciudad, no el planeta. Se llama Radadala. Rad es fan de Star Wars, pero lo ve desde un punto de vista tunecino. Como puedes ver, es exactamente igual que la casa de los Lars, y es originalmente arquitectura musulmana. Hay una allí, una allí, otra allí arriba. Esta arquitectura aparece en Star Wars, con el añadido de un segundo sol. Fue un gran acierto de George Lucas, mostrar una cultura alienígena con unas edificaciones que nadie había visto nunca. Fue muy inteligente, por su parte, utilizar eso en aquella época. Al final de estas escaleras, existe otro vínculo con la guerra de las galaxias. Durante siglos, las tribus bereberes construyeron viviendas subterráneas para combatir el calor. Parece un escenario de la película, pero es una vivienda. La pareja que vive aquí la ha convertido en un pequeño museo. Tiene todos los objetos tradicionales bereberes. El arte, la artesanía, las alfombras. La mujer de la casa teje telas a la manera bereber tradicional. Y aquí tenemos las capas bereberes. Muy bien. Te las pones como una bata, por encima. ¿Por la cabeza? Exacto. Ah, de ahí la idea de los caballeros Jedi. Sí. Mientras los bereberes son comerciantes nómadas, los Jedi son monjes guerreros que luchan por unificarse con una fuerza invisible. Los Jedi son místicos. Y casualmente los escenarios de Star Wars están cerca de la casa espiritual de los místicos islámicos, los sufíes. Los sufíes son famosos por una danza giratoria que guarda cierto parecido con un combate Jedi. Pero el vínculo aquí no es el giro. La religión Jedi podría haberse inspirado en creencias sufíes. Incluso tienen a veces visiones. Ya. Del futuro. Pueden ver el futuro. Ya. Ese es el mito. Como un milagro. Exacto. Cuando cae la noche, Terry y Rad aceptan una singular invitación para presenciar un ritual sufí que pocos forasteros han visto. Algunos musulmanes creen que los sufíes no son verdaderos seguidores del Islam, pero el maestro sufí, Munir Maisa, no está de acuerdo. La esencia del sufismo es el libro de Allah. Su verdadera raíz es el Corán. Los sufíes creen que la música puede ayudar a los creyentes a alcanzar un estado superior del ser. Es un fenómeno con el que experimentan la percepción remota o la capacidad para prever el futuro. Estos hombres esperan que el cambio se produzca en ellos. Y con un creyente sucede. Parece haber caído en estado de trance. Los sufíes creen que ha sido tocado por la divinidad. Produce una gran impresión en la gente, incluso en mí, porque fortalece y refuerza sus creencias y enfatiza la seriedad y devoción de su fe. Antes de regresar a Inglaterra, Terry quiere hacer una visita a este escenario de Star Wars por última vez. No solo le gusta, es uno de los superfans que lo restauraron. El clima está empezando a pasarle factura. Ya no tiene el brillo que tenía. No. La primera vez que fui, tuve la sensación de que atravesaba la pantalla y me metía en la película. Porque estás rodeado por el calor, la arena, el aspecto del lugar, los parajes exóticos. ¿Tienes la sensación de estar en Tatooine? Si Luke Skywalker viajase a Tunez, diría, es igual que mi tierra. A continuación, la conquista de una muralla impenetrable. Secretos de los museos. En el Museo Nacional del Bardo, una galería muestra objetos hallados a solo unos kilómetros de allí, en las ruinas de la antigua ciudad de Cartago. Hace 23 siglos, Cartago controlaba la mayor parte del norte de África. Su mayor rival era el poderoso Imperio Romano, y su mejor general, un hombre llamado Aníbal. En el año 218 a.C., Aníbal lideró un ejército de hombres y elefantes a lo largo de la costa del Mediterráneo para atacar Roma. Ganó muchas batallas. Pero finalmente perdió la guerra. Tras su muerte, las legiones romanas navegaron hacia el norte de África, ávidas de venganza. Pero la ciudad estaba protegida por una formidable muralla. Los romanos sitiaron Cartago e intentaron romper la muralla por diferentes lugares. Había una triple muralla, tres murallas separadas por zanjas de nueve metros de anchura. Después de tres años de asedio, las armas más pesadas de Roma no consiguieron abrirse paso. Su ejército sufrió múltiples bajas. Los historiadores saben que los romanos tomaron Cartago, porque entre las ruinas hay evidencias de edificios destruidos. ¿Cómo conquistaron los romanos Cartago? Es un secreto de museo. La investigación comienza en el museo con la llegada de la historiadora británica Tracy Rill. Tracy cree que descubrirá la clave de la conquista de Cartago en un artefacto recuperado frente a una costa cercana, en el fondo del mar. Seguramente una embarcación perdió el rumbo en una tormenta y se hundió frente a Madía, en la costa de Túnez. En un almacén del museo, encuentra objetos rescatados de un antiguo naufragio romano. Esta caja contiene lo que ella esperaba encontrar, un cilindro de bronce de una catapulta romana. Es la pieza clave, porque si encontramos la arandela, podemos reconstruir el resto de la catapulta simplemente partiendo de esa pieza. Se pensaba que tendría un aspecto parecido a esto. Pero la reconstrucción no es ni de cerca tan grande. Eso es exactamente lo que Tracy esperaba. Una alta proporción de las evidencias corresponde a armas de pequeño calibre transportadas por una sola persona. La catapulta es propulsada por una cuerda enrollada firmemente en un resorte. Y si tiro de ella, podemos hacernos una idea una idea de la velocidad de descarga. Tracy sabe que durante el sitio de Carthago se utilizaron catapultas como esta, pero su valor táctico no puede determinarse en el museo. Así que se dirige a Coventry, Inglaterra. Expertos en recreaciones romanas han construido catapultas de diferentes tamaños propulsadas con cuerdas. Hoy serán puestas a prueba con la ayuda del historiador Len Morgan. Ahora la levantamos. Hola, soy Tracy. Encantado. He oído hablar de tus máquinas. Oh, sí. A la grande la llamamos la bestia. Es una ballesta que lanza piedras de un kilo. Y la máquina más pequeña es la catapulta de en medio y lanza flechas. La otra es una catapulta de tres palmos. Cada una de ellas es una pieza estándar del equipamiento que utilizó el ejército romano. Durante un asedio, la bestia lanzaba pequeñas balas a la ciudad, haciendo estragos, pero no derribando las murallas. Eran también muy eficaces cayendo sobre una multitud de guerreros o lo que fuera. Enemigos. Pruébala. Genial. ¿Puedo cogerla? Claro. Tracy cree que la catapulta más pequeña podría haberse disparado casi como un rifle, aunque tampoco servía para derribar murallas. Ya. Pero ¿y el modelo de tamaño medio, el más parecido a la catapulta del museo? Es ligero y fácil de montar, pero requiere una mano experta para prepararlo para la batalla. A la cuerda del arco. Y luego ponemos el gancho para bloquearla. Movemos los trinquetes. Número dos. Empezamos a enrollar. Colocamos la flecha en el deslizador y la enganchamos en el gatillo. El primer blanco será una hoja doble de acero. Tracy nunca ha disparado esta catapulta. Muy bien, vale. Y sin embargo, da directamente en el blanco. Bien, funciona, hemos acertado. ¿En el centro? Sí. Este es el punto de impacto. Hay un agujero en la primera hoja y otro en la segunda. Tiene 1,2 milímetros de grosor y la hemos atravesado. Este es el verdadero propósito de la catapulta. Es pequeña, antipersona. Las usarían para despejar las murallas de soldados. En el sitio de Cartago, los romanos dejaron de intentar atravesar las murallas y comenzaron a construir una plataforma de tiro. Debían estar a más altura que la muralla para disparar sobre los defensores. Los cartagineses pensaron que nunca lo conseguirían, pero los romanos eran famosos por su perseverancia. Cuando la plataforma estuvo terminada, los romanos subieron a la tarima superior, transportando las catapultas en piezas. Montaron sus armas y comenzaron a disparar. Las flechas cartaginesas no podían rivalizar con las poderosas y precisas catapultas que eliminaban a los defensores uno a uno. Los romanos ya no necesitaron derribar las murallas, podían escalarla sin encontrar resistencia. La historia tomó entonces un carisma siniestro, cuyas evidencias continúan presentes en las ruinas de Cartago. Hay miles de ellos. Están por todas partes. Aquí tenemos un buen ejemplo. Podría ser una tibia, una pierna. Aquí tenemos el hueso de un hombro. Ahí tienes otro. Podría ser humano. Los romanos consideraron que solo había una forma de asegurarse de que Cartago no volviera a amenazar a su imperio nunca más. Todos los edificios fueron arrasados. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados. Fue el primer genocidio registrado históricamente y pudo no haber sucedido nunca sin la catapulta. A continuación, realizaron los sacerdotes de Cartago sacrificios con niños secretos de los museos. En el Museo Nacional del Bardo de Túnez, la Galería de Cartago contiene la imagen de un dios pagano llamado Baal Lamón. Desde el siglo I después de Cristo, Baal está asociado a un siniestro ritual. Los testigos describen a sacerdotes sosteniendo bebés sobre hogueras. Mientras la música ahoga los gritos de sus madres, son arrojados a las llamas. Eventos terribles registrados por antiguos historiadores griegos y romanos. Posteriormente, a principios del siglo XX, en las ruinas de Cartago, los arqueólogos descubrieron pruebas. Cerca del cementerio principal de la ciudad, encontraron uno más pequeño al que llamaron el Tofet. Tofet, en hebreo, significa lugar calcinado. Aquí, reconstruyeron hitos de piedra, entre ellos uno que se encuentra actualmente en el Museo del Bardo. Muestra un sacerdote agarrando a un niño pequeño. Aquello representó para muchos la evidencia de que los cartagineses sacrificaban a sus bebés. En la década de 1970, la cadena PBS grabó a investigadores estadounidenses excavando las tumbas del cementerio. El equipo lo dirigía el arqueólogo bíblico Lorenz Steger. El antropólogo llamado Jeffrey Schwartz fue el encargado de recolectar los huesos. Parece casi seguro que individuos enteros fueron colocados en la urna. Este está bastante quemado. Había 540 pequeños esqueletos revelando la magnitud de los horrores que se llevaron a cabo en la antigüedad. Otras fuentes clásicas sugieren que los niños eran lanzados al fuego vivos. En la actualidad, el pueblo de Cartago es recordado como asesino de niños. Pero la verdad es un secreto del museo. Nuestra investigación comienza con la llegada de un Jeffrey Schwartz mayor y de cabello más grisáceo que ha venido a revisar la investigación que llevó a cabo de joven. Comencé mi carrera haciendo más arqueología bíblica que otra cosa. Y había sido entrenado para analizar huesos humanos y huesos de animales. Cuando los hallazgos iniciales de su equipo se hicieron públicos, comenzó a buscar huesos que pudieran encajar. Tengo costillas, vértebras, se pueden encajar piezas de la cara. Es estremecedor dar de nuevo vida a estos cuerpos de esta manera. Jeffrey descubrió que muchas urnas del tofet contenían los huesos de más de un niño. Esto no coincide con los rituales funerarios descritos por algunas fuentes clásicas que él y otros investigadores comenzaban a poner en duda. La historia de Cartago se conoce a través de la literatura de los griegos y los romanos, ambos enemigos de Cartago. Y sabemos que cuando la historia la escribe el vencedor, es totalmente parcial. Jeffrey decidió que para desvelar toda la verdad debía buscar más allá del cementerio de Tofet y determinar dónde fueron enterrados el resto de los cartagineses. En los archivos del museo encontró una sorprendente respuesta. El cementerio principal de Cartago contenía adultos, pero ningún niño pequeño. La población empieza a partir de los cinco años y es hasta esa edad hasta donde llegan mis muestras. Si la tasa de mortalidad infantil por causas naturales era alta, ¿podría el hito de piedra del museo tener una interpretación distinta? Se ha interpretado como un sacerdote que lleva a un niño para que sea sacrificado, pero no es susceptible de una sola interpretación. Si nos fijamos en la criatura, está derrumbada en los brazos del sacerdote. Su rostro no muestra ninguna expresión. Así que otra forma de interpretarlo es que se trataba de un bebé o un niño muerto y lo estaban llevando a un lugar de sepultura especial. Jeffrey planteó la teoría de que el Tofet era simplemente el cementerio donde eran enterrados los niños pequeños, no un maléfico santuario para el sacrificio de bebés. Sus colegas reaccionaron con sorpresa e incredulidad. Fui criticado por gente que se aferraba a la idea del sacrificio. Tenían que ser sacrificios. Para encontrar pruebas de que los bebés murieron por causas naturales, realizó mediciones muy precisas de cada hueso. Muchos parecían extremadamente pequeños. Se preguntó si se trataba de huesos de fetos que habían muerto en el útero. Jeffrey sabía que el momento del nacimiento queda grabado en los dientes. Antes de nacer, el esmalte se deposita siguiendo un cierto patrón ondulado. El primer shock que sufres en tu vida es cuando naces. Es un shock muy fuerte. Y se puede ver una variación en el patrón de la microestructura de los dientes. Se denomina línea neonatal. Más de la mitad de las muestras del cementerio de Tofet carecen de línea neonatal. Es la prueba definitiva de que la mayoría de los bebés del Tofet habían nacido muertos. Por tanto, no habían sido quemados vivos en sacrificio. Ya estaban muertos y fueron traídos aquí para su incineración. Esto sugiere una cultura que cuidaba profundamente de sus niños, incluso de los no nacidos. Da una imagen más realista de los cartagineses. Era un lugar especial para acoger a los pequeños, con independencia de cómo murieran. Jeffrey ha rechazado algunas de las hipótesis que sostuvo cuando era más joven. Y mientras continúa profundizando en el pasado para investigar los registros arqueológicos, lleva consigo las lecciones que aprendió en Cartago. Creo que lo que he reaprendido es a utilizar mis propios ojos, a no aceptar sabiduría recibida, a hacer tan buena ciencia como puedas, y dejar que las cartas caigan donde tengan que caer. A continuación, los fuegos de gladiadores. Secretos de los museos. En el Museo Nacional del Bardo hay evidencias de que cuando Túnez estaba bajo el dominio de Roma, los norteafricanos disfrutaban del ocio al estilo romano. Los hombres que aparecen en este mosaico son gladiadores. Participaban, junto a animales exóticos, en un violento espectáculo llamado Los Juegos de Gladiadores. En las películas de Hollywood, los juegos tienen lugar en el Coliseo de Roma. Ante una muchedumbre sedienta de sangre, los leones devoran a cristianos. Desafortunados esclavos luchan entre sí, y el emperador decide sobre la vida y la muerte, colocando el pulgar hacia arriba o hacia abajo. El dolor y la muerte parecen impregnarlo todo, pero la forma en que los gladiadores vivieron y murieron es un secreto de museo. Nuestra investigación comienza a pocos kilómetros al sur del museo, en la ciudad de El Jem. Aunque la mayoría de las películas nos muestran el Coliseo de Roma, lo cierto es que se construyeron anfiteatros similares en cada una de las colonias romanas. El Coliseo de El Jem es uno de los más grandes. Este guía local sabe por qué. En la época romana, El Jem se convirtió en una rica ciudad gracias al comercio del aceite de oliva. Decidieron construir este coliseo para demostrar a los romanos que tenían mucho dinero y podían construir un coliseo como el de Roma. Su colosal arquitectura se extiende muy por debajo de la superficie. Estas estancias eran para los animales. Los leones esperaban aquí antes de salir y desde este pasillo izaban a mano a las fieras hasta la arena para comenzar los juegos. No muy lejos de estas jaulas, los gladiadores se preparaban para el combate. En el mismo lugar en el que hoy varios hombres participan en la escuela de gladiadores. No son actores ni especialistas. Son historiadores que se esfuerzan por recrear las auténticas técnicas de combate. En la época romana, los gladiadores eran propiedad de promotores de juegos privados que gastaban grandes sumas de dinero en armas y entrenamiento, confiando en obtener pingües beneficios con la venta de entradas. Las películas en las que se infiere que el emperador se encargaba de organizar los juegos son erróneas. Y también esto, el famoso gesto con el pulgar. El signo de la muerte era diferente. Extendía el pulgar en dirección a su adversario, como si tendiera un arma hacia el gladiador derrotado. La versión de Hollywood proviene de una pintura francesa del siglo XIX. Este gesto nunca se vio en un coliseo. Y el gesto de misericordia era diferente también. El pulgar se encerraba en el puño como el arma escondida en su vaina. En el cine, los combates carecen absolutamente de reglas. Sin embargo, los mosaicos romanos revelan la presencia de árbitros. Existe un mosaico con un árbitro reteniendo el brazo de un gladiador, porque en el fragor del combate, llevado por el ímpetu, un gladiador puede llegar hasta el final. El árbitro evitaba que los oponentes se mataran entre sí. Si tuvieran derecho a matarse unos a otros, no tendría sentido aprender. Ir a una escuela. Los promotores querían que sus gladiadores conservaran la vida, especialmente aquellos que impresionaban a la multitud. Los mejores eran reverenciados, como los actuales deportistas de élite o las estrellas de cine. Incluso podían ver sus nombres esculpidos en piedra. El artista que realizó este mosaico retrató a gladiadores famosos e incluso reflejó sus chanzas tras los juegos. Un gladiador le dice a otro vamos a divertirnos. Otro dice hemos venido aquí a beber. Y un tercero dice desnudémonos. En el cine solo cristianos anónimos se enfrentan a animales salvajes, pero en realidad los luchadores de animales solían ser los gladiadores más célebres de todos. Sí, eran muy famosos. Es lógico imaginar que el cazador debía ser la estrella de los juegos, puesto que arriesgaba su vida en cada espectáculo. Los animales no tenían una comida fácil. De hecho, casi siempre perecían. El festival de violencia culminaba con una batalla entre dos estrellas. Su objetivo no era matarse o mutilarse, sino ofrecer un espectáculo emocionante. De modo que las heridas graves eran raras, pero sucedían. En las películas un emperador puede permitir que el gladiador derrotado viva y pueda recuperarse de sus heridas. Pero en la realidad las heridas graves no podían ser tratadas. Y todos lo sabían. El herido hacía un gesto al tomar una decisión. Y entonces, para acabar con su sufrimiento, el promotor de los juegos hacía la señal de la muerte. Traían un arma bien afilada y puntiaguda que el propio gladiador cogía. El gladiador vencido tomaba el arma y él mismo hacía el gesto de quitarse la vida. Cuando el gladiador se quitaba la vida, es probable que la multitud guardara silencio. Pero no por mucho tiempo. Porque en el Imperio Romano, el apetito por el entretenimiento violento era insaciable. Y el espectáculo debía continuar. A continuación, un baño romano muy deseable. Secretos de los Museos En el Museo Nacional de El Bardo, esta galería revela cómo la conquista romana influyó sobre Cartago y los pueblos del norte de África. Los mosaicos son de estilo romano, pero fueron hechos por norteafricanos colonizados. Decoraron sus casas con mosaicos romanos y adoraron a sus dioses. Pero para los que aspiraban a ser romanos en todos los sentidos, había un problema. Los verdaderos romanos se lavaban, se relacionaban y flirteaban en los baños públicos. Esta agradable tradición requería cientos de litros de agua por persona y día. En la Italia romana había agua de sobra para llevar el estilo de vida romano. Pero el norte de África es una tierra seca durante gran parte del año. Para los 500.000 habitantes de la Cartago romana apenas había suficiente agua para beber y mucho menos para baños públicos. Cuando el emperador Adriano se enteró de dicha escasez, exigió que Cartago fuera abastecido con agua en abundancia sin demora. ¿Cómo solucionaron el problema sus súbditos? Ese es nuestro secreto de museo. Nuestra historia comienza en Túnez, una ciudad moderna construida sobre las ruinas de la Cartago romana. Su suministro de agua llega bombeado desde algunos embalses y desde la cercana cuenca del río Miliane. Pero en la antigüedad estas no eran fuentes de agua viables ya que los romanos carecían de bombas extractoras. La ciudad necesitaba traer el agua desde una gran elevación para que pudiese fluir por la acción de la gravedad. Dicha fuente existía en un manantial sagrado de montaña llamado Zahuen. Los ingenieros romanos fueron enviados a Cartago para conseguir que ese flujo de agua llegara hasta la ciudad. El historiador Rory Martin nos descubre cómo lo lograron. Es increíble. Pienso en la persona que recibió el encargo y lo que tuvo que ser poner en marcha semejante obra. El agua solo es visible hoy en el fondo de este profundo pozo. Pero en la antigüedad el agua llenaba este estanque a 300 metros por encima de la Cartago romana. Si hubiésemos encontrado la mejor fuente lo primero que habría que hacer es mirar a través de esa llanura y tener una idea aproximada de en qué dirección debemos construir. La dirección es noreste y la distancia es 75 kilómetros. En Roma los ingenieros habían construido largos acueductos por gravedad. Aquí necesitaban adaptar esa tecnología al accidentado terreno del norte de África. Es improbable que el acueducto pueda discurrir en línea recta. Todo fluye por gravedad así que debe tener la suficiente inclinación para que discurra el agua pero sin una pendiente excesiva. Los topógrafos deben reconocer el terreno y ver dónde pueden obtener el gradiente adecuado. Rodeas la colina excavas un túnel o haces un puente. Son problemas a los que tuvieron que enfrentarse los ingenieros romanos. Los ingenieros trazaron un plan general pero necesitaban curvas y ángulos precisos y emplearon una innovación romana, una herramienta de topógrafo. Esto es una groma, un símbolo del ingeniero romano. Para obtener una línea recta simplemente te colocas aquí y alineas estas tres cuerdas. Luego se envía a alguien con una pértiga tan lejos como queramos y la movemos a izquierda y derecha hasta que el poste esté en línea con las tres cuerdas y así obtenemos una línea recta. Otra de sus utilidades es medir un ángulo recto. Esta herramienta permitió a los ingenieros elaborar un modelo de la ruta más corta posible. Serpenteaba entre las montañas, sobre los valles y por encima de las colinas a lo largo de 128 kilómetros. Para un acueducto de esa longitud el gradiente tenía que ser de solo dos metros por kilómetro. A simple vista la pendiente parecía horizontal. Así que se necesitaba otra invención romana. Aquí tenemos un chorobate para medir niveles. Básicamente hace la función de un nivelador. Tenemos cuatro plomadas colgando y en el centro tenemos una ranura que vamos a llenar con agua. Mientras el agua toque la parte superior por los cuatro lados está nivelado. Armados con el nivel y los planos los ingenieros anunciaron que la construcción podía comenzar. Los capataces romanos esclavizaron a los norteafricanos para realizar el trabajo. Como pueblo colonizado no tenían derecho a negarse. Durante diez largos años excavaron túneles, acarrearon piedras y erigieron arcos hasta que se contaron por millares. y entonces el diseño de los ingenieros se sometió a la prueba crucial. Desde el estanque sagrado de Zagüen el agua fluyó briosamente por tuberías medio enterradas y luego con más lentitud por canales sobre los valles y a través de las laderas de las colinas. La valiosa agua fue discurriendo kilómetro tras kilómetro hasta que cruzó el río Miliane y llegó a los embalses de piedra de la Cartago romana. Pero ¿cuánta agua fue transportada? ¿Había suficiente para un baño romano o era solo para beber? La respuesta está oculta a plena vista en el Museo del Bardo. En los mosaicos romanos se utilizaban imágenes de peces y olas marinas para pavimentar los suelos de los baños. Su presencia en Cartago revela que el acueducto fue un éxito. Pensamos en los romanos como grandes conquistadores. Conocemos las hazañas de su ejército pero nos olvidamos de que fueron también grandes ingenieros. Semejante logro hace dos mil años es asombroso. Su gran logro proporcionó a los pueblos colonizados mucho más que un agradable baño. Les concedió el estilo de vida romano. Por orden del emperador a los súbditos que vivían como romanos se les otorgaba el derecho de ser ciudadanos romanos y no podían ser esclavizados. En una tierra desértica el agua es valiosa pero los derechos humanos no tienen precio. A continuación cómo sobrevivir en el Sáhara. Secretos de los museos El Museo Nacional del Bardo exhibe tesoros del patrimonio islámico de Túnez. Hay varias páginas de un libro sagrado conocido como el Corán Azul. Se encuentran entre los objetos de papel más valiosos del mundo. Y cerca de la sagrada escritura hay un ejemplo de la ciencia islámica. Este astrolabio es la versión árabe de una invención griega. Su principio matemático fue concebido por Apolonio unos tres siglos antes de Cristo. Fue posteriormente desarrollado por astrónomos árabes. Los astrolabios fueron utilizados por los navegantes árabes para orientarse y por aquellos que se atrevieron a adentrarse en el desierto del Sáhara. Cuando se observa hacia el sol del mediodía revela la distancia de un viajero al ecuador celeste y al punto de destino. Es una herramienta importante para la navegación pero no garantiza la supervivencia. El Sáhara es uno de los entornos más inhóspitos y los historiadores creen que está empeorando. En el Sáhara desde que se produjo el cambio climático hace unos 5.000 años el nivel de la capa freática ha ido disminuyendo de forma gradual. Se ha convertido en un desierto hiperárido en los últimos 5.000 años. ¿Cómo sobrevivir en el Sáhara es un secreto de museo? Nuestra investigación comienza con una reunión de miembros de tribus bereberes. Fawzi Buali el líder de la caravana y su equipo se preparan para adentrarse en el Sáhara. Aunque nos parezca su medio natural son tan vulnerables en el desierto como cualquiera. Por fortuna para ellos sus antepasados domesticaron al camello. Antiguamente los bereberes desafiaban al desierto para comerciar y obtener beneficios. Una caravana de camellos tardaba 4 meses en cruzar el Sáhara. En los años de apogeo algunas caravanas estaban formadas por cientos de camellos miles incluso lo cual dice mucho sobre los consumidores en el Sáhara central. Querían las vajillas romanas con su bonita cerámica de color rojo brillante y otras mercancías como productos textiles, sal y dátiles de los oasis y sabemos que el oro de África Occidental era un producto clave. El camello es un transporte idóneo para estas largas caravanas merced a la gran cantidad de agua que puede almacenar en su joroba. El camello puede beber hasta 50 litros de agua. Por eso puede permanecer hasta 4 semanas en el Sáhara sin beber. Pero esa es solo una de sus adaptaciones. El camello tiene una pezuña extraordinaria con los dedos extendidos muy efectiva para desplazarse por la arena. También tiene ojos, orejas, labios y bigotes bien adaptados que evitan el polvo cuando sopla el aire. Tiene la capacidad de variar la temperatura de su cuerpo de una forma de la que otros mamíferos simplemente carecen. Su temperatura corporal puede oscilar aproximadamente entre 31 y 43 grados centígrados lo que sería mortal para nosotros. El camello que solo necesita alimentarse de hierba espinosa proporciona un transporte fiable entre los manantiales de agua que a veces se encuentran a cientos de kilómetros de distancia. En el Sáhara si un viajero solitario pierde su camello puede morir fácilmente. Si un camello se extravía es fundamental saber cómo encontrarlo. Todo el mundo conoce la huella que deja su camello. Incluso si pones su camello entre 100 camellos más reconocerá la huella del suyo. Los bereberes dependen de sus camellos para sobrevivir pero los camellos también dependen de los bereberes. Incluso un animal tan maravillosamente adaptado no puede resistir sin encontrar una fuente de agua. Es crucial conocer la ubicación de los pozos. Es la experiencia. Cuando el camello necesita agua la encontramos. Depende de tus conocimientos porque no es un entorno fácil. en el desierto la supervivencia puede depender de convencer o no a un camello para que coopere. Este camello está dispuesto a hacerlo. Este otro no tanto. Se queja al principio eso quiere decir que es muy joven. Bájale la cabeza para que pueda montarlo. Bájale la cabeza. Eso es. Los camellos son extraordinarios pero tienen mal genio. Los bereberes experimentados no responden con enojo o malos tratos porque los camellos como los elefantes nunca olvidan. Los camellos pueden recordar lo que les has hecho durante 30 o 40 años. Si los tratas mal lo guardarán en su mente y en su corazón y algún día se vengarán. hay historias de camellos que fueron golpeados por sus dueños y luego los camellos los sorprendieron en mitad de la noche y los mataron. Pero si los tratas bien ellos te tratarán de la misma manera. a diferencia de las caravanas de antaño el convoy de Fauci no se dedica al comercio. Él y sus hombres se ganan la vida llevando turistas en expediciones al interior del Sáhara. El propósito no es llegar hasta el otro lado. El propio desierto es el destino. Amo el Sáhara porque es un lugar muy tranquilo. La vida en la ciudad es muy diferente. Aquí no hay hospitales ni nada de eso. Cuando alguien siente dolor de cabeza conocemos el remedio. Si alguien tiene calor o fiebre conocemos muchas plantas que sirven para mitigarlo y al final todo el mundo está bien. Tal y como ha sido durante miles de años entender la interdependencia de los humanos y el mundo natural es el secreto de la supervivencia en el Sáhara. En este lugar donde se enfrentan antiguos enemigos por cada misterio que revelamos muchos más permanecen por descubrir. Secretos de sagradas escrituras y de corazones valerosos ocultos a plena vista en el Museo Nacional del Bardo. Educación receta y de zac